¿Qué es el Fútbol Inclusivo? 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 ¿Qué es el Fútbol Inclusivo Inclusivo? Es algo maravilloso que estamos viviendo Estamos sumamente emocionados No podemos explicar la energía que brota de nuestros foros Para esta inauguración Por último, ¿la inauguración oficial entonces? 16 de julio, desde las 12 del mediodía Van a haber actividades culturales, deportivas, recreativas Y la idea es a las 14 hacer un corte de cinta Con un partido inaugural No, no, no